Quería que me comentes sobre esta muestra, Tributo a Pardi, que planeas de aquí en adelante. Bueno, te cuento que Tributo a Pardi es un impulso muy afectivo. Pardi partió de este plano el 5 de agosto y hablando con Andrés en Gropius, le pregunté si había alguna posibilidad de hacer una muestra de su obra y Andrés me dijo que sí, que había un hueco entre una muestra y otra y así empezó a fluir. Se llama Tributo a Pardi justamente por eso, porque para mí es una manera de reconocerla como artista y como mi prima hermana amada. Yo casi nunca uso mi segundo apellido, que es Aparicio, y Pardi en realidad se llamaba Ana María Aparicio. Entonces, bueno, eso quiero mostrar. Su obra que está llena de color, de energía positiva y todo lo demás. Ese es el motivo. ¿Cómo va a seguir? No lo sabemos. ¿Qué tiene ella como artista que te llevó a querer plasmar sus obras y su entrega? Es una artista muy original, ella es una artista textil, hizo muchos tapices, trabajó mucho con tapices, trabajó mucho con técnicas nuevas, nunca dejó de innovar, siempre fue probando distintas técnicas, algunas técnicas, recuerdo el nombre y otras no, trabajó con fieltro, por ejemplo. Yo no tengo ninguna obra de fieltro, por eso hay fotos para mostrar las obras de Pardi en fieltro. Hay obras mixtas donde ella pinta y pega telas, donde borda, donde rescata bordados o telas antiguas. En realidad, la muestra es, como te decía al principio, sumamente afectiva. Las obras que están expuestas son obras que están en mi casa, algunas que me prestó César Pillado, y bueno, lamentablemente mis hijos no pudieron llegar a traerme las obras que ellos tienen en Buenos Aires. Pero, bueno, es eso. Sobre todo, amoroso. Y rescatando eso de lo afectivo, cuando vos mirás las obras de tu prima, ¿qué ves? En realidad están muy incluidas en mi vida, porque son obras que están en casa desde hace mucho tiempo, algunas, salvo una o dos. Nada, veo sus obras y las disfruto. Son parte de mi cotidiano. Comentame, ¿van a estar plasmadas en cuadros, en qué otras texturas o en qué marcos? Va a haber de todo un poco. Hay tapices, hay cuadros, hay algunas obras que yo encuadré también, porque partí era muy original también en la cuestión de cómo presentar su obra. No siempre eran cuadros, no siempre eran maderas, a veces eran hilos, a veces eran tanzas. Trabajaba con distintas dimensiones también. Y bueno, después charlando un poco con Andrés, decidimos que estaba bueno lo de poner las fotos de obras que yo no podía mostrar en vivo y en directo, y algunas fotos familiares.